El gobierno de la gente y a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Vamos hermanos y hermanas a reconciliar esta nación. Vamos por la paz de manera decidida, sin miedo, con amor y con alegría. Vamos por la dignidad, vamos por la justicia social, vamos las mujeres a erradicar el patriarcado en nuestro país.